Y esta es la historia que le paso a un amigo de un amigo ¡Cachete! Papi me dijo que era amor, un día iba a tocar mi puerta De noche llora de la piedra, y quedo de la casa desierta Papi me dijo que a la vecina, me parezco muy amoroso Tome coraje y fui a buscarla, y resulto que tiene esposo ¡Qué mala suerte en el amor que tengo yo, para qué he intentado! Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas con triunfar ¡Qué mala suerte en el amor que tengo yo, para qué he intentado! Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas con triunfar Mi abuelo dijo que para tenerla, debo comportarme como un superhéroe Y los bomberos llegaron a tiempo, porque estuve a punto de saltar de un puente Mi tío dijo para conquistada, debes tener mucha plata en la billetera Entonces fue que a nombre de mi padre, saqué un test a muestra financiera ¡Qué mala suerte en el amor que tengo yo, para qué he intentado! Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas con triunfar